10 brutales películas de guerra que no te puedes perder, estas son historias alucinantes que nos sumergen en realidades caóticas e impensables, sobrecargada de batallas colosales, más unas cuantas de ficción que no las podrás dejar de ver. Quédate, porque las últimas tres películas son una completa locura, y recuerda que acá abajo te dejo donde ver cada una de estas. Yo soy Gaxers, comenzamos. Operación Overlord. Durante la Segunda Guerra Mundial en el día D, un grupo de soldados caerán tras líneas enemigas, ejecutando una misión secreta que quizá acabe con ellos por completo, al descubrir siniestros experimentos liberando seres erráticos y sin control. Una película de ciencia ficción nazis y con algo de muertos vivientes que quizá te sorprenda. 1917, en el momento más avasallador de la Primera Guerra Mundial, los soldados recibirán una misión casi imposible, llevándolos en una travesía contra reloj, medio del caos y la destrucción, arrastrados por todo el dolor y la impotencia, emotiva y cruda a cada instante. Esta película sobrecargada de planos secuencia y una fotografía más que perfecta, no la podrás dejar de ver. Y sí, está disponible en Filmity. Midway, Batalla en el Pacífico. Tras un devastador y sorpresivo ataque de los japoneses en la Segunda Guerra Mundial, en medio de su dolor y frustración, prepararán un letal contraataque que podría cambiar el rumbo de esta guerra, enfrentándose a su inminente destrucción, frenética y sobrecargada de alucinantes escenas de batalla. No te la puedes perder. Y acá un bonus, un episodio alucinante que no te puedes perder. La guerra secreta, cuando un poderoso e incontrolable mal irá acabando poco a poco con el llamado Ejército Rojo en medio de la guerra, quedando solamente una unidad, descubriendo misterios inexplicables. Acerca del origen de estas atroces criaturas, que surgen desde las profundidades de la tierra. Y sí, este es uno de los episodios de la temporada 1 de Amor, Muerte y Robots. Napoleón, tras convertirse en aquel temible y despiadado dictador, nos sumergirá por toda su avasalladora travesía, llena de caos y guerra, hasta lograr convertirse en aquel único hombre destinado a la grandeza. Héroe o villano, amado o odiado, trascenderá más allá de lo que pudo imaginar, llena de acción y drama. Esta película promete impresionantes escenas de batalla a todo momento. Está disponible en Field Midi. La batalla olvidada, tras todo el caos de la Segunda Guerra Mundial, nos llevarán por la travesía de tres personas, las cuales cambiarían todo el curso de esta batalla, entrelazando tres historias diferentes. Y aunque sus caminos son distintos, tendrán el mismo objetivo. Agobiante y devastadora, esta película no la podrás dejar de ver. Hey señorquilo, si llegaste hasta aquí, no olvides dejar tu buen like y suscribirte. Y recuerda que acá abajo te dejo donde ver cada una de estas. Corazones de hierro. Durante la Segunda Guerra Mundial, un escuadrón aceptará una misión suicida, intentando tomar el control de un punto enemigo, mostrándonos la cruda realidad de todos los horrores de la guerra. Todo esto a bordo de un tanque de batalla. Una película emocionante y nostálgica hasta el final. Y acá otro bonus. Una serie nueva que no la podrás dejar de ver. Los Amos del Aire. En medio de la más destructiva guerra que ha existido, enviarán a la mayor flota aérea en toda la historia de la humanidad. Sobre la Alemania nazi, viéndose inmersos en el caos. Esta colosal batalla, miles de pies de altura. Mientras el miedo y la crueldad los irá consumiendo por completo, uno a uno. Atrapante y prometedora. De la mano de los creadores de Hermanos de Sangre y el Pacífico. Esta serie contará con 9 episodios. Y se estrena este 26 de enero por Apple TV. Emancipación. Basada en hechos reales. Un hombre que fue esclavizado. Luchará incansablemente por su libertad y su familia. Con el único anhelo de poder volver a casa. Y sí, nos recuerda películas como 12 años de esclavitud. Donde el dolor y la cruda realidad nos va conmoviendo por completo. ¿Te animas a verla? Narvik. Tras la segunda guerra mundial, nos lleva por aquella batalla conocida como la primera derrota de los alemanes. Al descubrir enormes minas de hierro en un lugar de Noruega llamado Narvik. Siendo la clave para la guerra. Levándonos en una lucha por proteger y otra por obtener todos estos recursos. ¿Te animas a verla? Sangre y oro. Durante los crueles y últimos días de la segunda guerra mundial, un desertor alemán y una mujer se verán envueltos contra unos sádicos soldados que buscan un gran botín escondido. Llena de emoción y venganza. Esta película bélica definitivamente te atrapará por completo. Kandahar. Tras provocar una letal destrucción de un reactor nuclear, un agente de la CIA y su traductor serán perseguidos incansablemente. Enfrentándose en una angustiosa y peligrosa carrera por su supervivencia. Hacia un punto de extracción en Kandahar. Entendiendo que nadie vendrá a rescatarlos. Desesperante y llena de emoción te atrapará hasta el final. ¿Te animas a verla? El pacto. Tras una inesperada emboscada, un sargento y su intérprete serán los únicos sobrevivientes. Teniendo que elevar a su sargento herido por cientos de kilómetros y peligros que están latentes a cada momento. Arriesgando así su propia vida para salvarlo. Conmovedor y desesperante, esta película de acción no la podrás dejar de ver. Dunkerque. Cuando miles y miles de soldados cederán al miedo y al terror en plena segunda guerra mundial. Mientras se han bombardeados y acechados a cada momento. Tras quedar acorralados en las playas de Dunkerque. Haciéndolo imposible por resistir. Mostrándonos idealmente el horror y la cruda realidad de la guerra. No te la puedes perder. Y sí, está disponible en film. Sin novedad en el frente. Una película que nos le para por una trágica historia. Con lo peor y devastador de la primera guerra mundial. Desde la mirada de un soldado alemán. Y sí, no es una peli para todo el mundo. Pero el trasfondo y el sentido que le dan a cada detalle. Para mí sin duda lo vale. Llegamos al puesto número uno. La caída del halcón negro. Cuando helicópteros llamados halcones negros son derribados justo en medio de una ciudad en conflicto. Un grupo de soldados que resisten quedarán rodeados sin poder escapar. Intensa y atrapante hasta el final. Esta película es una verdadera joya del cinepélico. Y sí, está disponible en Film.me.t. Cinefilos. Sé que estoy olvidando muchas más películas como estas. Así que déjame saberlo acá abajo en los comentarios. Para así verlas y armar un nuevo video. Con buenísimas recomendaciones. Yo soy Gatsers. Nos vemos en la próxima.